hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una rutina de lavado con este jaboncito porque me pidieron mezclita pero primero vamos a calar el jaboncito para ver pues qué tal sale si hace mucha espuma si no hace si si es biodegradable y aquí dice que es multiusos miren para ropa baños trastes cocina y todo entonces pues ahí está mi tinita para calar si realmente es biodegradable porque me tiene desde 10 litros ahí tengo como 4 litros de agua para enjuagar y vamos a ver si realmente la espuma se degrada y nos sirve para seguir ocupando esa agua porque esa es la idea de que dice aquí el sillito reutilice el agua hasta tres veces entonces vamos a ocupar el jaboncito aquí dice que para trastes dice para lavar trastes disuelva dos cucharadas en un recipiente con medio litro de agua entonces vamos a colocar medio litro de agua ese es medio litro más o menos y le vamos a colocar dos cucharaditas de dos cucharaditas de estas que son soperas el jabón no tiene tanto aroma pero si huele o sea así que sea tan tan sin olor no ahí se ve se ve carbonatado una ahí está nuestro cojito limpio y pues ya saben espumas y así y pues ya saben espumas y así pero hace mucho menos que los otros jabones miren se corta se corta por completo la espuma y eso que no estoy lavando trastes con grasa así está la espuma así está la espuma miren les voy a enseñar algo extraño no hace tanta espuma pero miren ya lo enjuague y miren como se hace espuma ahí se ve miren miren o sea no se va del todo la espuma se corta aquí para lavar se corta pero en el cristal no es tan fácil quitar la espuma pero miren aquí el jaboncito no hace casi espuma por mí no hay problema pero también eso implica que no rinda si les gusta con tanto espuma el jabón porque uno agarra más y más y más miren cuánto me queda o sea si está bueno el jabón pero como para ir se corta por completo mira ya no hay y todas se cortó por completo entonces pues no para hacer para lavar trastes creo que no para lavar ropa me gusta pero para lavar trastes mira no hay nada de espuma se corta por completo vamos a ponerle más vamos a volver a hacer el experimento medio litro de agua medio litro de agua ahí está y dos cucharadas de jabón lo voy a volver a hacer porque lo hubiese es que lo hubieras intentado otra vez entonces vamos a intentar nuevamente una y dos miren al principio hace mucha espuma pero después ya se va a cortar pero si a ustedes les gusta la espuma pues no porque si van a ocupar un montón de jabón aquí ya se empieza a cortar la espuma se asienta como un metita lo que ningún jaboncito del 1,2,3 entonces esto va a ser para una mezcla que no tengamos que agarrar como para ropa si se cuesta un poquito de enjuagarlo esto es una espuma rara porque a pesar de que se corta cuando ya uno está enjuagando es difícil que se salga del traste entonces no entiendo ahí que anda con el jabón si está medio rarito el jabón para está medio rarito el jabón ahorita vamos a ver porque miren tengo trastes que si tienen grasa mucha grasa grasita de crema entonces vamos a ver ahí van los platos de grasita y las en el cristal no se corta la espuma pero en los plásticos sí ahí sí se corta fíjense que eso es algo raro pero sí, miren en los plásticos se corta la espuma y ya para enjuagar no más no sale entonces ahí está sí, sí quita la grasa bien fíjense que es raro porque se supone que yo no debería gastar tanta agua para enjuagar y en el cristal no se sale rápido el jabón no se hace más espuma en el cristal ahí no se corta es un jabón muy raro vamos a ver voy a hacer una rutina de lavado de ropa para ver qué onda ahí y estoy gastando más agua para enjuagar porque se reutiliza así lo reutilizamos nos vamos con el de grasita y miren por completo se corta la espuma y miren este sí para que ya se me pican la nariz y me pican las manos no sé qué tenga y miren que soy amo esos jabones del 1, 2, 3 pero este sí para que ya no me está gustando pues lo van a tener que meter una mezcla donde no lo agarran y miren no se sale rápido del vidrio ya vieron hay que meterla en la pinita y enfocarla ah ¡Gracias! Miren, en los plásticos se corta por completo el jabón. Por completo. No sé qué... no todavía ve los ingredientes porque debe tener algo que hace que, miren, en contacto con el plástico, se corte. No se puede reutilizar el agua porque está muy jabonosa. O sea, está muy raro el jabón porque aparte se corta, pero ya para enjuagar la espuma no se sale. Ahora sí termino ocupando más agua de lo que siempre ocupo. Y mis trastes se sienten jabonosos. O sea, los tengo que echar sí o sí a la tira porque si no se sienten jabonosos. Y se me acabó el agua. Ya no me alcanzó. Pongo aquí mi topazo, ¿no? Ya está. Ya está. Con el mismo toparcito, fuego mi plato. Y pues ya, miren todo lo que me sobró de la tira. Nada prácticamente. Entonces voy a tallar mi toparcito de mi salsa. El jabón no es biodegradable. Se gasta mucha agua. Para enjuagarlo. Es un jabón extraño. Este cepillito es con el que le hago atrás de mí. Pues son estufa. Para que no digan, ay, tenía el cepillo de dientes ahí. No, es el de mí. Y ahora sí está desde la estufa porque no se pueden quitar. Entonces, miren. Tengo mi canacita porque lo me dicen. Todo ese alimento se va por el drenaje. No, aquí está. Y ahorita ya lo voy a hacer mi desperdicio. Bien, aquí tengo un trapito. Y está manchado. Ya saben, de jitomate, comida, salsa. Ahí está. Vamos a ver si se limpia mi trapito con el jabón. Y vamos a ver qué tanta espuma hace. Recuerden que estamos colando esta. Vamos a echarla así. Un poquito. Y se corta la espuma por completo. Se corta la espuma por completo. Pero, vamos a ver... las manchas porque son de apenas hace rato entonces es bueno que cuando son frescas las tiene que quitar pero no ahí está la mancha y esta también no la quita y no se sale tan fácil de la prenda pues no para manchas difíciles no sirve ni fáciles porque les digo que esta era de ahorita hay que tallarle mucho mejor uso un león y mira todavía se oye que tiene un buen de jabón voy a poner aquí mi tina vamos a ver que tanto jabón le sale y a ver si es cierto que se puede reutilizar el agua porque ya la enjuagué pero nomás no se le sale el jabón ahí está ya se enjuagó bien pero ahí están las manchas y miren ahí está la mancha roja ahí se ve toda la mancha y ahí aquí miren y acá entonces pues no yo más bien ocuparía para ropa porque miren por ejemplo la enjuago y ya se enjuagó bien y el agua no se siente jabonosa aunque tenga espuma no se siente jabonosa me sirve para lavar otra cosa pero ya no para enjuagarla o sea que no el jabón no sirve para el jaboncito no sirve para reutilizarse si la reutilizamos tendríamos que ser muy cuidadosos de que lavamos porque para trastes no me gusta miren lavamos trastes de plástico y se corta la espuma lavamos trastes de vidrio y hace mucha mucha espuma y para enjuagar me acabé toda mi agua de la tina lo que nunca me la acabo y no lavé gran cosa mira ni siquiera lavé mis caceroles porque ya hasta me dio miedo gastar más agua ahí con este jaboncito entonces más bien ese sería para ropa y hay que ver voy a hacer una rutina de lavado este con ropa porque pues para ver dónde lo acomodamos pero de que es biodegradable pues no porque ya vieron yo enjuague mi trapo y le tuve que echar al agua y no suelta la espuma y miren ya lo enjuague en la tina y ahí sigue la espuma arriba entonces no señores miren el 123 es una marca que hasta ahorita no me había decepcionado pero pues si este jaboncito de plano no lo recomiendo además me pican las manos miren me las dejo como rojitas o sea que no para pieles delicadas no si no son de piel delicada pues adelante usenlo pero para pieles delicadas si desde que lo estamos usando para lavar trastes y pica y pica feo entonces no este si mal hecho lo vamos a meter en una mezclita para acabárnoslo pero ah y también les voy a hacer una mezcla que me están pide y pide con este pero yo lo ocuparía para baños o así pero para trastes pues si la pensaría mucho porque el jabón a mi no me gustó en lo personal gasta mucha agua cuando no debe hacer espuma se espuma y cuando debe hacer espuma se corta y pica en las manos y tiene un aroma entre perfume y así entonces para trastes como que no tanto y pues no ahí está mi reseña se las dejo como saben ya les lavo en vivo y en directo los trastes y ya ustedes ven pues si el jaboncito les gusta cuídense mucho nos vemos para la próxima yo recomendaría mejor el otro el verde pero el que es el normal déjenme se los traigo por este esta es la otra versión la normal este dice rocío del campo pero no huele a nada no huele a perfume ni nada no se recomienda para trastes pero yo lo he ocupado en trastes y no deja aroma pero este dice espuma quita fácil y si es cierto pero este de plano no miren ahí están las dos versiones yo les recomiendo esta esta muy mal le chito el jabón quisieron hacer lo que cuide el planeta pero no lo descompone más así es que ahí les dejo señores genkel ya saben este jabón está muy mal hecho este no ni ninguno de los otros ni líquidos pero este esta es la vergüenza de la casa los dejo cuídense mucho nos vemos para la próxima procuren cuidar el agua mucha gente está padeciendo de agua hace mucho calor y es un líquido vital del cual no deberíamos estar privados los seres humanos pero pues nosotros mismos contribuimos a que el deterioro del cambio climático pues nos afecte entonces les recomiendo cuidar el agua o copen jabones que se enjuaguen fácil que nos hagan utilizar menos agua que la espuma se degrade porque miren ahí sigue la espuma del jabón cuídense mucho nos vemos para la próxima bye bye